Hola familia, bienvenidos una semana más, un año más a este canal Bueno, antes de nada, feliz año, que en el vídeo anterior no os felicite el año, se me fue por completo Pero bueno, este es el primero del año, digamos, que me siento aquí delante de la cámara a enseñaros cosas Así que, feliz año a todos, a todas Y bienvenidos a los nuevos suscriptores Os lo prometo que no puedo estar más contenta con cómo estamos creciendo Con el cariño que me dais siempre, tanto por Instagram como por aquí, por Youtube Los comentarios tan positivos que me dejáis siempre, así que os lo agradezco en el alma, de verdad Bueno, pues como el amor es mutuo, os voy a pedir por favor, encarecidamente, que intentéis durante todo el vídeo No miradme las uñas, porque las tengo desastrosas, de vergüenza, de verdad Así que, por favor, hacedme ese favor Este es un vídeo bastante esperado, porque me soléis preguntar mucho por Instagram sobre ciertos productos Y me he decidido haceros un favoritos que hace, creo que hay uno en el canal de hace no sé cuánto tiempo Y bueno, pues tengo bastantes productos, bueno bastantes, tengo algunos productos, ¿no? Que se han convertido en muy favoritos y que quiero compartir con vosotras Espero que os guste, hay de todos un poco random, ¿vale? Hay tanto de belleza, de limpieza, de comida, bueno, pues un poco de todo Así que no me voy a enrollar más, espero que os guste Por cierto, si no estás suscrito al canal, te animo a que lo hagas, a que te unas a esta nuestra familia Y tienes por ahí abajo el botoncillo, así que, nada, que empiezo Bueno, antes de nada, voy a empezar por algo que me preguntáis Os lo prometo que en cada vídeo de YouTube que hago, alguien me lo pregunta Incluso en Instagram, rara es la vez que no llevo un labial, que no me preguntáis Así que vengo a enseñaros un poco los que son, para que lo tengáis un poquito, ¿no? Pues aquí reflejado Son estos labiales de aquí, de Sephora Son los Stay, perdón, los Cream Lip Stay Os lo voy a llegar de todas maneras por aquí Y son estos labiales de aquí ahora mismo, 2, 4, 6 He cogido 6 para enseñaros, pero creo que tengo, pues como unos 12 Por ahí, si no son 12, son 10 Me encantan, son los que siempre llevo, tienen, no sé, 20 y tantos o 30 y tantos colores Tienen un mogollón de colores, de tonos Hay muchos que parecen parecidos, que parecen muy iguales Pero tienen como subtonos diferentes Yo recomiendo muchísimo que les echéis un vistazo porque merecen mucho la pena Son semi-permanentes, ¿vale? No me atrevo a deciros permanentes Porque sí que es cierto que sobre todo por la parte de aquí de dentro, ¿no? La que tenemos un poco más húmeda del labio Tiende a irse por ahí un poco el labial Y bueno, pues hay que retocar Pero al de horas o, bueno, pues si estás continuamente bebiendo y comiendo, ¿no? Pues se van más fácilmente Así que, bueno, pero son mis favoritísimos de la vida O sea, no del momento, sino de la vida desde que les descubrí Me los he ido comprando en muchos colores Tanto hay algunos tonos para verano que me gustan más y otros para invierno Este que llevo es de los últimos que me compré Que es el tono 86, ¿vale? Y es un tono que me encanta para ahora, para invierno Me parece que queda muy bien, que combina absolutamente con todo Así que, bueno, pues eso, que aquí os los dejo Bien, pues por otro lado, continuando con el tema de un poco de maquillaje, ¿no? Quiero enseñaros un cepillo que me he comprado por Aliexpress Me lo compré ya hace unos meses, pero bueno, quería probarlo Antes de recomendarlo o no Y este de aquí es como un tipo el foreo, ¿vale? Solo que, bueno, pues es diferente Ya sabéis que hay algunos que son prácticamente calcados Este no, digamos que es como una inspiración Un cepillo más Y bueno, pues tiene las cerditas de silicona Por aquí son como más pequeñitas Y luego por aquí son un poquito más gruesas, ¿vale? Más estrechas, perdón, y más gruesas Luego por la parte de aquí tiene esto Que yo nunca lo he utilizado, la verdad Tiene un botón aquí de encendido Se enciende aquí la lucecita y vibra Y luego tiene un más y un menos para la intensidad de la vibración Después tiene esta parte de aquí que es metálica Que digamos que, bueno, en las instrucciones O en la descripción del producto Pues hacía referencia como para la hora de descongestionar un poco las bolsas Porque siempre está como un poco fresquito Entonces al ser metalizado pues como para descongestionar un poco la zona de las bolsas Incluso para aplicarte el contorno de ojos Me parece, por el precio que tiene Que ahora mismo no me acuerdo, pero os lo dejaré por aquí Me parece, calidad-precio, un productazo Lo utilizo todos los días Ya os contaré porque, bueno, ya os lo voy a enseñar Mi nueva rutina de cuidado facial Y bueno, pues eso, que está incluido en ella Me encanta y pues nada, que os lo recomiendo muchísimo Bueno, ahora voy a ir a tema pelo Tenía muchísimas ganas de compartir con vosotros estos productos Porque me están encantando Llevo tres meses probándolos Me los compro cada mes Cada vez que se me termina me lo compro Porque me deja el pelo increíblemente suave Me dura el pelo mucho más tiempo limpio Y me parece que el resultado que da para el precio que tiene es asombroso Y os hablo de esta gama de aquí, de Mercadona Ya sabéis que, bueno, hace ya tiempo renovaron un poco, cambiaron un poquito, ¿no? Su colección, sus champús, su colección de cuidados del cabello Y la mejoraron Y estoy totalmente de acuerdo en esa mejora Al menos yo sí que la he visto en estos productos Yo tengo toda esta gama de aquí, ¿vale? Que es la Repair and Nutrition Tengo Me falta el acondicionador, pero bueno, es que no soy muy amiga yo de los acondicionadores Entonces tengo lo que es el champú, ¿vale? Que es este de aquí, que lo tengo boca abajo porque ya casi no me queda Y tengo que ir mañana a comprar Después tengo la mascarilla Que me gusta mucho el olor que deja en el pelo Vamos, huelen los tres productos igual Pero el olor que deja es muy rico Dura un montón de tiempo O sea, que ya os digo que a mí me deja el pelo por lo menos súper suavecito Y me gusta, vamos, estoy encantada, os lo juro La mascarilla Y después, ya sabéis que me gusta también tratar mucho las puntas Siempre lo he hecho Y esta vez me iba a ser menos Tienen además el sellador de puntas Nutri sella las puntas abiertas Y sí que lo noto O sea, tengo que seros sincera Y os prometo que lo noto No es una barbaridad Si tienes las puntas hechas polvo Evidentemente no va a haber nada que te las repare Córtatelas, que acabas antes Pero se nota muchísimo Te deja las puntas bastante más suavecitas Como un poquito más nutridas Un poco más reparadas Milagros alurdes, como os digo Pero yo sí que noto la diferencia Y de verdad que os lo aconsejo muchísimo Son productos muy económicos Y el resultado que dan Ya os digo que a mí me tiene enamorada Vamos, que me han ganado Bien, voy a seguir con el tema Un poco de belleza Y eso vale Y es lo último Ya que os enseño Pero es que me preguntáis también Bastante Por el tema de las colonias Que utilizo Bien, de hecho hace poco En Instagram os contesté A una de las preguntas Porque, bueno Pues os dije que No soy de tener un perfume O una colonia fija Para que utilices siempre Me gusta muchísimo probar Me gusta ir cambiando Me gusta variar Lo que sí que tengo claro Es que siempre tengo como Más frescas Y un poquito más empalagosas Porque para el día a día Me gusta ir con colonias Un poquito más fresquitas Y luego pues el día que salgo El día que, pues yo que sé Que me arreglo un poco más O lo que sea Me gusta echarme perfumes O colonias Que son un poquito más empalagosas Dicho esto Evidentemente Hay muchísimos perfumes caros Que me entusiasman Pero Me he gastado mucho dinero En perfumes Y creo que es Para mí O sea A quien le guste evidentemente Los perfumes Y le encanten Pues le dará igual Pero para mí Me parece tirar el dinero Porque son productos muy caros Y bueno Pues hay conseguido Probar Colonias De marcas Más baratitas ¿Vale? Como pueden ser por ejemplo Las de Zara Como pueden ser por ejemplo Las de Deli Plus Que tienen perfumes Y colonias Que huelen estupendamente Y son bastante más económicos Cuyo olor Dura Bastante En lo que es En el cuerpo O en la ropa Una vez puesto Así que Me he decantado Por esa opción Os voy a enseñar Dos que siempre hay En mi armario ¿Vale? Que siempre tengo en casa Y una es Monogotas de vainilla Ya sabéis Tanto la de vainilla Como la de coco ¿Vale? La de coco Lo que pasa Que sí que la utilizo Un poquito más En verano Me la compro más De cara a verano Y la de vainilla Me la compro más De cara al invierno No me preguntéis por qué Pero bueno Soy una fan Tanto de la vainilla Como del coco Las llevo utilizando Desde que utilizaba yo Que me gustan La verdad es que más Pero como me pilla más De paso mercadona Acabo comprando esas Pero las de Yves José O Iber Rocher O como lo llaméis Huelen muy bien Son las míticas De toda la vida Las he tenido desde Que tengo uso de razón Y me gustan mucho más Me parece que tienen Olor un poco más conseguido Pero Bueno Ya os digo Que me cojo esta De vainilla para invierno Y la de coco Me la cojo para verano Después Como digamos Que colonia fresquita Me encanta Esta de vuela De Deli Plus Es una inspiración A la de Dolce & Gabbana Light Blue Es muy fresquita Me parece que Bueno Huele muy bien Sí que es cierto Que bueno Al ser colonia y tal No es que el olor Dure una barbaridad Pero Sí que dura Es decir Tú al final Te acabas haciendo Ese olor Y dejamos como De oler Pero yo me la pongo Y me la re que te pongo Y hay muchas veces Que cojo a lo mejor Una prenda Que me he puesto El día anterior Un rato Y la cojo Al día siguiente Y digo Ay como huele Y es que huele Un montón Por lo tanto Sí que creo Que duran Lo que pasa Que al final Pues es eso Te acostumbras al olor Entonces luego Tienes esa sensación De que Has dejado de oler Y Por otro lado Quiero enseñaros Esta que me tiene Enamorada Me la he comprado Estas navidades Me tiene O sea Loca de amor De verdad Es bastante más Empalagosa Es de estas Como más dulces Pero es que huele Increíble También Es de Deli Plus My Soul ¿Vale? Si os gustan Así empalagositas Dulces Y así Os las recomiendo Porque huele Súper bien A mi me encanta Así que estas son Las que estoy utilizando Ahora mismo No obstante Seguramente Dentro de unos meses Quizá os enseñe Alguna otra Que haya cambiado O haya descubierto O me guste mucho Así que bueno Pues eso Pero como me preguntáis Mucho Yo os se lo voy a contar Ya de una vez Las voy a enseñar Porque Son las que Prácticamente Tengo siempre Bien Voy a pasar Al tema comida Y os quiero enseñar Una cosilla Que llevo ya Probando varias semanas Y me ha dado por ello Me encanta ¿Vale? Os hablo de Este Muesli De aquí De Hacendado Es de Quinoa Chía Y chocolate negro Me encanta Está buenísimo Bueno de hecho Alguna ya Os lo recomendé Por Instagram Y alguna ya la habéis comprado Y me habéis dicho Que está buenísimo Y es verdad Si que es cierto Que como pelo Os tengo que decir Que tiene bastante azúcar Pero bueno En general Todos los Muesli Tienen mucho azúcar Tendemos a creer Que porque son Muesli Y tal y cual Y lo vemos como un poco Comida periquito Son muy saludables Y demás Pero lo cierto Es que no tiene Mucho azúcar Contiene mucho azúcar Por lo tanto Te aporta bastantes calorías Entonces si estás A lo mejor En bajada de peso O estás en una dieta Un poco estricta No sería un producto Que deberías consumir No pasa nada Porque lo tomes Una vez A la semana O así Pero bueno No sería un producto Top para ti Pero para las que estamos Sin más Bueno pues cuidando un poquito La alimentación Pero de vez en cuando Lo comemos No pasa nada Vamos que yo no estoy En modo estricto Que quizá debería Ponerme un poquito más Pero bueno De momento Estoy Estoy ahí Intentando Cambiar un poquito La alimentación Cambiar esos hábitos Y adquirir una alimentación Un poco más saludable Pero sin Obsesionarme Ni ponerme demasiado estricta Porque lo reconozco Me gusta comer Me gusta darme mis caprichos Y aunque también Quiero tener luego Un cuerpo decente Para verano Pero bueno No sé Tengo ahí un Si no, si no Bueno En caso Que esto está buenísimo Reconozco que también Me gusta más comerlo solo Que con leche Lo he probado con leche Lo he probado con café Y me gusta más comerlo solo Con un zumito O algo así Pero está Muy, muy bueno Top Probarlo De verdad Bien Por último Voy a pasar a un par De productos de limpieza Que los llevo probando También varios meses Me tienen enamoradísima Y os los voy a compartir Por un lado Os quiero hablar de Este Producto Y diréis Nuria En serio Un fregasuelos El más barato Del Mercadona De 80 céntimos De pino De toda la vida Pues sí Este O sea Siempre he sido Antipino Os lo juro Porque Me recordaba Pues eso Al ambientador De toda la vida Del coche Que tenía mi abuelo Mi padre En el coche De este de pino Que te regalaban Que olía Pues eso Que no Que siempre he sido Muy antipino Pero os tengo que De verdad Que reconocer Que estoy Encantada Y maravillada Hay muchos fregasuelos En Mercadona Yo antes He utilizado El de aloe vera Considero Que huele Muy bien Y me gusta Mucho Pero es que Este todavía Dura bastante Más Que el de Aloe vera Al menos En mi parqué No me digáis Por qué Por qué Parqué Es el más baratito De Mercadona 80 céntimos Lo cogí una vez Porque dijo Roberto Vamos a probar este Porque huele bien Que lo olías Y dije Bueno Pero claro No es lo mismo Olerlo Que luego Cuando lo echas En el cubo Friegas Y demás Así que Bueno El caso Que me gusta Muchísimo Me dura Un montón El olor Huele muy a limpio De verdad No es un olor Que no sé Que aborrezca O que te canse O que huele Simplemente A limpio A fresco A A mi Me gusta mucho Os lo tengo que Reconocer Pone que Perfuma brillante Y limpia Limpiar Si evidentemente A brillantar Pues no es que me A brillante mucho Ni el suelo Ni nada Lo uso sobre todo No para el parqué Normalmente Lo utilizo Para baldosa O sea Para cocina Y baños Pero reconozco Que alguna vez Que por no cambiar El cubo Lo tengo ya Tal Porque he limpiado Una mancha O lo que sea Lo he utilizado Para el parqué Y no he notado Ni que empeore Ni que mejore Sin más Ha limpiado Y punto Y por 80 céntimos Que creo que vale 90 céntimos Que más podemos pedir Vale Y por último Otro de los productos Que llevo utilizando Varios meses Ya lo utilicé Hace tiempo Pero como que No sé por qué Lo dejé de utilizar Me dijo Roberto Que era una tontería O algo así Y dije de comprarlo Y hace ya 3, 4 o 5 meses Lo volví a comprar Y vuelvo a estar Enganchada a él Y os hablo de él Elimina olores De mercadona De bosque verde Pone que es para tejidos Yo lo utilizo Para las camas Lo utilizo Para las cortinas Lo utilizo Para el sofá Para la camita De nala De la perra Para las toallas Del baño Para todo tejido Que veo que está parado Y que puede coger olores Porque lo trotamos más Porque Por lo que sea Lo utilizo Y es que deja Un olor Al limpio Que de verdad Se agradece Cuando entras A esa habitación A ese espacio O estás cerca De esa prenda Un montón Evidentemente Para nuestra ropa No lo utilizo Porque para eso O las lavo O tenemos las colonias Que nos echamos Ya huelen de por sí Si hay alguna prenda Que huele mal Le alabo un punto Pero sobre todo Ya os digo Para cuando hago las camas Para cuando Limpio Pues el salón Y tal Para echarle En el sofá Y a las toallas Del baño Y a las cortinas Es donde Lo utilizo Os lo recomiendo muchísimo No me acuerdo ahora mismo Del precio A ver si soy capaz De verlo Y os lo dejo por aquí Pero os lo enseñaré Próximamente En el vídeo Que tengo Para enseñaros De la última compra Semanal que hicimos Así que Pues nada Eso Que le doy Un 10 Bueno familia Pues hasta aquí El vídeo de hoy Dejadme en comentarios Que os ha parecido Si os gustan Este tipo de vídeos Si os ha gustado El contenido Si os ha gustado Lo que os he enseñado Os ha parecido Una M O que espero que Si ya sabéis Que siempre lo hago Desde el cariño Y desde mis Más sinceras Recomendaciones De verdad Compartir Es de guapas De princesas De increíbles De buenas personas Y para eso estoy aquí Así que Nada Que pues dadme un like Si os ha gustado Porfi 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 Y si eres nuevo por aquí Bueno pues yo soy Nuria Me tenía que haber presentado antes Quizá Pero bueno Nunca es tarde Así que Si te ha gustado Y quieres ver más Te animo a que te suscribas Y actives la campanita Para que te avise Cada vez que suba un vídeo Y no te pierdas ninguno Nos vemos muy prontito En un próximo vídeo Familia Un besazo Enorme Adiós Un besazo Un besazo Un besazo